en este vídeo vamos a integrar una plantilla a la parte del frontend de nuestra aplicación y bueno cómo hacemos eso bien primero tenemos que buscar una plantilla que nos agrade puede ser creada en html si yo voy a ingresar a un sitio que se llama bootstrap.com donde nos ofrecen algunas plantillas gratuitas si tú conoces algún otro sitio pues también puedes ir a buscarla y pues este sin problema integrarla este la mayoría de las plantillas aquí son de pago pero hay algunas que si nos permite descargar el código fuente sí y no vamos a utilizar todo realmente sólo la pantalla inicial bien podemos descargar la de por acá por ejemplo yo voy a utilizar me parece bien esta esta de aquí de ahí o puede ser esta de aquí bueno voy a utilizar esta esta pantalla perdón esta plantilla voy a descargarla se llama de ahí descargamos en la versión 5 y aquí nos indica que solamente podemos utilizarla en de forma personal y proyectos comerciales si o sea no hay ningún problema si lo utilizamos así hay que checar esta parte de la licencia porque si no podemos tener allí algunas complicaciones después también por ejemplo en la parte en números de websites y dominios pues es ilimitado podemos utilizarla en cuantos nosotros queramos y tengamos la posibilidad y de ahí pues éste no podemos utilizarla para crear websites para los clientes es decir sólo es de uso personal entonces pues en este caso para mí no representa ningún problema lo voy a utilizar de forma personal voy a descargar en la versión de bootstrap 5 entonces procedemos a descargarla aquí en descargas listo son 4.2 megabytes y listo ese es todo el proceso que tenemos hasta este momento ahora que lo que vemos por ejemplo cuando lanzamos nuestro php artisan server lo que vamos a visualizar en el navegador es esto si esto es lo que tenemos y vamos a reemplazarlo con la plantilla que hemos descargado bien entonces nos dirigimos aquí a esta sección vamos a encontrar el código y vamos a buscar ese archivo que nos está mostrando cuando cargamos el localhost 80 perdón el localhost 8000 y eso se lo podemos ver aquí desde la carpeta de rutas en el archivo web punto php que nos va a indicar que la ruta por defecto es esta si cuando estamos ingresando y nos redirecciona un archivo llamado welcome welcome punto blade punto php que se encuentra en la carpeta resource views welcome punto blade punto php es esta este este archivo entonces qué es lo que vamos a hacer bueno una vez que hemos descargado el código fuente vamos a descomprimirlo y una vez que lo descomprimimos vamos a entrar a la estructura y vamos a copiarnos el código fuente de este index vamos a abrirlo y se va a mostrar como lo estamos visualizando ahí en el sitio oficial de esta manera se ve agradable y es lo que yo necesito en este momento voy a dar un clic derecho sobre la pantalla vamos a ver el código fuente de la página y nos vamos a copiar todo el código fuente control a control c nos vamos a aquí al al archivo welcome punto blade punto php eliminamos todo el código y reemplazamos por el nuevo código y este código fuente pues se supone que ya está funcional pero cuando actualicemos la vista va a aparecer de una forma no agradable entonces vamos a ir aquí perdón aquí actualizamos y pues esto es lo que está mostrando en este momento realmente no está aplicando ningún estilo que es lo que debemos hacer debemos importar todos los archivos o sea todos los assets de esta plantilla que los encontramos en la parte superior aquí justamente en el head donde están estos assets y también en la parte final del archivo donde están los archivos de javascript entonces vean que está en una carpeta que se llama assets y ahí tenemos que redireccionar bien entonces nosotros también podemos agregarlo acá pero vamos a cambiar esa ruta que voy a colocar en una nueva carpeta que se llame que puede ser puede ser vamos a poner home o mejor este layout no layout vamos a poner home vale eso es lo que se va a mostrar ahorita voy a ir a esta carpeta si dentro de mi sistema de archivos yo creo que mejor abro la carpeta desde acá voy a la carpeta personal que este debo ir a mi carpeta que se llama php store project aquí está a o desk este es el proyecto que estamos llevando y por aquí vamos a encontrar la carpeta que se llama public y dentro de public ya está la carpeta home aquí está esta es la ruta debes encontrarla ahí dentro de tu este dentro de tu sistema entonces voy a abrir aquí en otra ventana la carpeta de descargas que es en donde tengo todos los archivos y vamos a empezar a jalar todo lo que necesitamos esta plantilla acá ya lo tenemos en asset entonces voy a tomar esta y la vamos a copiar aquí listo en este momento pues parece ser que ya finalizó la copia de los archivos vamos a verificar por aquí y dentro de home si verifique ya está coloreado en verde y ya tenemos todo esto de acá que es lo que sigue bueno lo que sigue es comenzar a trabajar con las plantillas blade como esto está extendiendo o está heredando las características de blade pues podemos hacer uso de los asset o sea de en la podríamos decir en la nomenclatura que nos proporciona el arabe y entonces aquí indicamos a través de esta estructura que la ruta a la cual vamos a entrar se llama home y después assets entonces es home y luego assets vamos a copiar todo esto de aquí lo cortamos y pegamos aquí dentro y ahora vamos a hacer lo mismo para los otros links que tenemos aquí también de SSS entonces hasta aquí reemplazamos sería aquí y listo y en la parte final donde estamos ya importando el archivo correspondiente pues vamos a hacer lo mismo aquí listo 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 bien vamos a hacer lo mismo con esta estructura de aquí ahora copiamos esto de acá que estábamos reemplazando y parece ser que ya vamos a guardar los cambios abrimos el navegador actualizamos y lo que vamos a ver pues es ya el sitio ya con los cambios aplicados vamos a esperar unos segundos está muy cargada de complementos y bueno en lo que sigue cargando vamos a regresar a nuestro código fuente y tenemos que hacer lo mismo pero con la parte final ahora si los archivos de javascript nos vamos hasta el final y aquí en esta parte pues vamos a agregar el asset ¿sale? y también aquí vamos a complementar esto con doble doble llave vamos a verificar si en el inicio estamos haciendo eso si es correcto para que no tengamos ningún inconveniente vamos a copiarnos esta ruta hasta aquí antes de asset y después comenzar a replicar esto aquí abajo listo ahora aquí perfecto y ahora vamos a tomar esta estructura aquí ya todas se repiten control c v otra vez listo parece ser que ya eso fue todo abrimos el sitio vamos a esperar aquí porque todavía está cargando vamos a cerrar los otros sitios y esperamos unos segundos aquí ya nos está mostrando el título en la parte superior ¿si? ya está cargando la página parece ser que este los complementos si están algo pesados pero bueno ya lo estamos viendo en este momento la plantilla ya está funcionando esto es lo que se va a visualizar cuando el usuario ingrese al sitio oficial y si quiere ingresar por ejemplo a la parte del admin pues tenemos que redireccionar al login entonces pues hasta este momento parece ser que ya está funcionando entonces vamos a agregar aquí un botón para que nos redireccione al login nos dirigimos aquí a la plantilla si está muy pesada si está muy pesada vamos a quitar algunas cosas nos dirigimos a la parte superior donde vamos a solicitar bueno donde estamos mostrando los menús o donde la plantilla mejor dicho donde la plantilla los muestra y cambiar algún link de esos por el inicio de sesión entonces por aquí vamos a colocar ingresar y entonces aquí nos tiene que redireccionar hacia el inicio de sesión actualizamos por acá ya nos está indicando un error porque tiene que ver con la con la ruta vamos a resolverlo y también otro con el script entonces vamos a irlo resolviendo poco a poco welcome.blade línea 693 ok y bueno el error muy posiblemente se encuentre en el código donde agregamos el login porque faltó cerrar una comilla simple aquí en la línea 72 donde yo me encontro actualmente entonces vamos a actualizar vamos a verificar si eso ya ya no está y listo ya no aparece ese error entonces vamos aquí a ingresar y nos manda ya al inicio de sesión del arable entonces prácticamente esto ya lo estamos resolviendo ahora el inicio de sesión del arable se ve feo porque no no tiene aplicados los estilos entonces lo que voy a hacer a continuación es ir a esa a esa vista aquí en resource en out login y en la parte superior aquí se supone que deberíamos estar extendiendo de plantilla punto dashboard esto que tenemos aquí vale entonces guardamos los cambios ah pero si extiendes del dashboard entonces lo que vamos a ver ya es la pantalla del ahora si del admin lt y es lo que no necesitamos porque así ya tenemos acceso y bien más adelante vamos a ir también cambiando algunas otras cosas que nos permitan este pues cambiar o quitar elementos según el tipo de usuario que se ingresa en el sistema entonces entro a la jones app lo que voy a hacer por acá aquí después del content es tomar una línea de código de la plantilla vamos a ir a la plantilla en el dashboard punto blade en la parte inicial están utilizando unos unas importaciones de CSS voy a tomarlas me paso a login las coloco aquí en la parte superior guardo los cambios actualizamos y pues ya te debería tener este aspecto sale aquí incluso sigue apareciendo login y register pero bueno ya es mínimo ahora este si queremos cerrar la sesión acá vamos a cerrarla bueno ahí nos manda a este registrar todavía tenemos que cambiar esa parte o sea que simplemente bueno que nos deje pasar a la operación dentro del dashboard pero una vez que hayamos iniciado sesión entonces no hay problema hasta el momento todo todo va bien vamos a irlo resolviendo conforme vayamos avanzando agregamos los mismos cambios aquí en la página de registro listo formateamos el documento ahí está hacemos lo mismo en el login formateamos agregamos un espacio para ir separando aquí las líneas y guardamos todo sale ahora lo que va a suceder es que cuando este actualicemos la página nos va a mostrar la plantilla esa que hemos agregado y bueno obviamente vamos a quitar algunas cosas porque así está muy pesada entonces vamos a comenzar aquí en esta parte del login en el welcome.blade.php vamos a quitar el drop down que tenemos aquí si y este de acá ok ahora tenemos varias secciones o es lo que nos está proporcionando la página entonces vamos a quitar algunas cosas voy a quitar esto del pricing section y todo hasta el final hasta donde está el folder quitamos esto aquí todavía estos div corresponden a la sección que eliminamos guardamos los cambios actualizamos y lo que vamos a tener ya es una página algo más ligera si si se verificó en este momento pues cargó más rápido ahora si nos vamos al botón de ingresar nos tiene que mandar al login si nos vamos a registrar nos tiene que mandar aquí y listo hasta aquí dejamos este video vamos a ver